No, no, no te confundiste, esto es carisma Ya no sigas más mintiendo, ya no sigas más fingiendo Te hace falta una salida para tu situación Porque dices que te pasan las cosas que te pasan Tú sabes la realidad y no la entiendes y no la quieres Prefieres vivir así, lastimándote Entregarle tu vida, acércate a él No tienes que pagar, porque él ya pagó por ti Prefieres vivir así, lastimándote Entregarle tu vida, acércate a él No tienes que pagar, porque él ya pagó por ti Cumbia, Ville, Norteña No tienes que pagar, porque él ya pagó por ti Ya no sigas más mintiendo, ya no sigas más fingiendo Te hace falta una salida para tu situación Porque dices que te pasan las cosas que te pasan Tú sabes la realidad y no la entiendes y no la quieres Prefieres vivir así, lastimándote Prefieres vivir así, lastimándote No tienes que pagar, porque él ya pagó por ti ¡Eso! Y se acaba, todos sin dos palmas Sub site Subtitulado por braucht buscMyJun meineamun k dissipator jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Ya no sabes que acércate a él Gracias.